Amar, querés alabar y no decirte un beso, adorarte en santidad Ahí donde estás, adora tus propias palabras y vive cuando no vayas Dile, me olvido de todo, me olvido de todo Y como mis ojos en los ojos, como mi corazón en los ojos, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, mi corazón en tu corazón, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, y como mi corazón en tu corazón, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, como mi corazón en tu corazón, Jesús Y como mis ojos en tus ojos, mi corazón en tu corazón, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, mi corazón en tu corazón, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, mi corazón en tu corazón, yo sé que estás aquí, te puedo sentir Puedo escuchar, puedo escuchar, puedo escuchar tus pisadas, caminar alrededor de mi Me olvido de todo, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, mi corazón en tu corazón, me olvido de todo Mi amor de tu corazón, me olvido de todo Y como mis ojos en tus ojos, mi corazón en tu corazón, me olvido de todo Y como mis ojos, mi corazón en tus ojos, mi corazón en tu corazón, mi corazón en tu corazón, te puedo entender Me olvido de todos, me olvido de todos, con mis ojos de tus ojos, con mi corazón en tu corazón. Amén. 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 Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón en mi corazón. Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón en tu corazón. Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón en tu corazón. Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón en tu corazón. Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón en tu corazón. Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón. Y pongo mis ojos en tus ojos, pongo mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!